Jamás olvidaré cuando en el parque me tuviste que dejar Tu despedida fue mortal y tan solo quedé Entre la lluvia y mi llorar Yo no sé lo que pasó pero mis ojos se empezaron a llenar De amargo llanto y ansiedad y tan solo quedé Entre la lluvia y mi llorar Vago solo en el mundo pensando que sin ti no he de vivir Y llegas a mis sueños y llenas mis ensueños Tu voz, tu risa dueña de mí Yo no sé lo que pasó pero mis ojos se empezaron a llenar De amargo llanto y ansiedad y tan solo quedé Entre la lluvia y mi llorar Yo no sé lo que pasó pero mis ojos se empezaron a llenar De amargo llanto y ansiedad y tan solo quedé Entre la lluvia y mi llorar 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 Como divina joya y ansiedad y tan solo quedé Como divina joya Y que te quiera valer Luego que te vi mujer Yo te pude querer Con toditita mi alma Eres la gema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Pidiéndote amor Que me hiciera valer Que me hiciera valer Con toditita mi alma Eres la gema que Dios Eres la gema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Pidiéndote amor Que las cerezas Están maduras Esto lo sé Que tú eres joven Y muy bonita También lo sé Tal vez el sol Sobre tus labios Se posará Y tu boquita Día tras día Madurará Para abril o para mayo Veré Que me ofrezcan Que me ofrezcan La primera Prueba de amor Para abril o para mayo Tendrás Y un poquito de coraje Y me besarás Y un poquito de coraje Para sagrada Con�á Que dos ok Universe Que las cerezas están maduras, esto lo sé, que tú eres joven y muy bonita, también lo sé. Tal vez el sol sobre tus labios se posará y tu boquita día tras día madurará. Para abril o para mayo veré, que me ofrezcas la primera prueba de amor. Para abril o para mayo tendrás y un poquito de coraje y me besarás. Para abril o para mayo me besarás. Para abril o para mayo me besarás. Para abril o para mayo me besarás. Por tu amor yo no voy a llorar. Ni amargarme la vida. Si tu amor fue una página más que arranqué sin sentirla. Tú serás en mi tiempo total unas noches perdidas. No me dejas dolor, no me dejas temor, mucho menos heridas. Nuestro adiós es el número cien que yo doy en la vida. Ya verás. Ya verás si me va a preocupar despedirme de ti. Tú serás solamente este amor, amor entre comillas. Porque vas a ocupar un oscuro lugar en mi olvido total. Nuestro adiós es el número cien que yo doy en la vida. Nuestro adiós es el número cien que yo doy en la vida. Ya verás si me va a preocupar despedirme de ti. Tú serás solamente este amor, amor entre comillas. Porque vas a ocupar un oscuro lugar en mi olvido total. Cuando voy caminando pregunto qué pasó con nuestro gran amor. Y mientras sigo pensando, ella siempre me quiso tan fuerte como yo. Yo no sé por qué se fue, pero se alejó de mí. Quiero que esté junto a mí y dame mi sufrir que vuelva. Si, ella se fue, pero se fue, no sé por qué, pero se fue. Se, 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 se fue. Y mientras sigo pensando, ella siempre me quiso tan fuerte como yo. Y mientras sigo pensando, ella siempre me quiso tan fuerte como yo. Y mientras sigo pensando, ella siempre me quiso tan fuerte como yo. No sé por qué, pero se fue. No sé por qué, pero se fue. No sé por qué, pero se fue. No voy a marcharme, no voy a alejarme sin antes decir que lloro, que sufro al mirarte tan cerca a mis manos. Y mientras sigo pensando, ella siempre me quiso tan fuerte como yo. Y mientras sigo pensando, ella siempre me quiso tan fuerte como yo. Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Solo el cielo, la luna y el mar Yo que soñé con tener una reina Que mandar en mis adentros Ya no tengo que buscarla Porque en ti todo lo encuentro Ya no más dime que sí Yo que soñé con tener una reina Que mandar en mis adentros Ya no tengo que buscarla Porque en ti todo lo encuentro Ya no más dime que sí Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Son el cielo, la luna y el mar Son el cielo, la luna y el mar Son el cielo, la luna y el mar A dónde, a dónde fueron nuestros días de ayer Dónde han quedado nuestros besos de miel A dónde, a dónde huyeron los suspiros en flor Dónde se esconde aquella gran ilusión A dónde, a dónde está aquel amor Nuestro mar de pasión Nuestro mar de pasión Nuestro mar de pasión Si ahora tenemos que decirnos Adiós, ¿a dónde quedó? A dónde, a dónde se halla nuestro mar de pasión Si ahora tenemos que decirnos Si ahora tenemos que decirnos Adiós, ¿a dónde quedó? Pero aquel amor, aquel amor, aquel amor. Tú ya nada esperes de mí, ni jamás me quiero acordar. De que fuiste mía, de que te quería con sinceridad. Francamente te lo dije, que completamente olvidé. Tus falsos amores, que ya ni rencores quedan en mi ser. Sería un necio si negara que te quise, ciegamente. Pero tu alma y la mía son dos almas diferentes. Francamente te lo dije, que completamente olvidé. Tus falsos amores, que ya ni rencores quedan en mi ser. Sería un necio si negara que te quise, ciegamente. Pero tu alma y la mía, son dos almas diferentes. Francamente te lo dije, que completamente olvidé. Tus falsos amores, que ya ni rencores quedan en mi ser. Y el tiempo me enseñó, que el rojo es pasión. Es fuego ardiente de felicidad. Con rosas rojas yo, te mostraré mi amor. El dulce amor, el dulce amor, en mi nación, cuando te vi. A diario te enviaré, mil rosas de color. Si yo te conquisté, fue nada más. Con rosas rojas yo, te mostraré mi amor. El dulce amor, el dulce amor, en mi nación, cuando te vi. Son mis rosas, la pasión, yo siento por ti. Con rosas rojas yo, te mostraré mi amor. Con rosas rojas yo, te mostraré mi amor. El dulce amor, en mi nación, cuando te vi. Con rosas rojas yo, te mostraré mi amor. Yo siempre te pregunto, si tienes al mirarme, los ojos de ternura y los ojos del amor. Porque cuando mis ojos se encuentran con los tuyos. Ay, qué bonito siento, la sangre me hierve. Me falta el aliento, me brota el amor. Dime que si me quieres, y que no hay nadie en el mundo que se oponga a nuestro amor. Dime que si me quieres, y que vamos a besarnos como nunca se besó. Dime que si me quieres, y que alegres por el mundo, luciremos nuestro amor. Dime que si eres mía, y que se acerque el día, en que juntos contaremos con la bendición de Dios. Dime que si me quieres, y que alegres por el mundo, luciremos nuestro amor. Dime que si eres mía, y que se acerque el día, en que juntos contaremos con la bendición de Dios. Con la bendición de Dios. Con la bendición de Dios. Amor ¿Cómo puedes preguntarme si te quiero, si antes de conocerte te extrañaba? ¿Cómo puedes preguntarme si te adoro, sabiendo lo mucho que te amo? Amor 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 Amor, 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 te necesito. Amor, 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 tú me haces falta. Hoy que te conozco, yo te pido, que nunca te alejes de mi lado, siempre soñé estar contigo, vivir contigo, morir contigo. Amor ¿Cómo puedes preguntarme si te quiero, si antes de conocerte te extrañaba? ¿Cómo puedes preguntarme si te adoro, sabiendo lo mucho que te amo? Amor, 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 te necesito Amor, 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 tú me haces falta Hoy que te conozco yo te pido, que nunca te apartes de mi lado Siempre soñé estar contigo, vivir contigo, morir contigo Amor, amor, amor Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recordando lo que tu fuiste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Tú eres mi alma, pobre alma, no te olvidas Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Es muy triste querer tanto a mi prietita Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste frieta linda Creo que me tienes engherbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Es muy triste querer tanto a mi prietita Y llevar en esta vida Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste frieta linda Creo que me tienes engherbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado ¿Qué te pasa corazón? Tú no eres el de antes Porque finges, porque lloras Si esa ingrata te ha engañado Olvida la corazón ¿Qué más da que se haya ido? ¿Qué más da que no te mire? Si ella nunca te ha querido Si no ha sido la primera Que te paga con traición Alza tu copa conmigo Emborránchate otra vez Que si un amor se te ha ido Otro nuevo a devolver Sé optimista corazón Y no sufras más por ella Porque así son las mujeres Algunas fingen quereres Olvida la corazón Porque así son las mujeres Algunas fingen quereres Olvida la corazón Alza tu copa conmigo Y emborránchate otra vez Y emborránchate otra vez Que si un amor se te ha ido Otro nuevo a devolver Otro nuevo a devolver Sé optimista corazón Y no sufras más por ella Porque así son las mujeres Algunas fingen quereres Olvida la corazón Porque así son las mujeres Algunas fingen quereres Olvida la corazón Adiós amor Adiós amor Adiós amor No lloraré por ti Me siento tan triste Yo nunca volveré Adiós amor Adiós amor Pronto me olvidarás Y alguna mañana Mi voz se extrañará Me voy, me voy Lejos de aquí No sé ni a dónde ir Perdiendo tu cariño Lo que me enseñó Que me enseñó a vivir Cantando esta canción así Te voy a recordar Que así verás Que fue mi amor Solo fue la verdad Adiós amor Adiós amor Te acordarás de mí Al escuchar nuestra canción Tus sueños volverán Tus sueños volverán Adiós amor Adiós amor Solo te quedarás Y con nostalgia Mi nombre llamarás Me voy, me voy Lejos de aquí Lejos de aquí No sé ni a dónde ir Perdiendo tu cariño Que me enseñó A vivir Cantando esta canción así Te voy a recordar Y así verás Que fue mi amor Solo fue la verdad Adiós amor Adiós amor No lloraré por ti Te siento tan triste Ya nunca volveré Adiós amor Adiós amor Pronto me olvidarás Y alguna mañana Mi voz extrañará Adiós amor Adiós amor Te acordarás de mí Al escuchar nuestra canción Tus sueños volverán Adiós amor Adiós amor Adiós amor Solo te quedarás Y con nostalgia Mi nombre llamarás Adiós amor Adiós amor Adiós amor No lloraré por ti Te siento tan triste Ya nunca volveré Adiós amor Adiós amor Ahora sí que es imposible El seguir juntos tú y yo Adiós amor Vete ya por el camino Que la suerte te marcó Y a mi lado no lo niegues Fuiste mucho muy feliz Pero tú eso no lo entiendes Porque ya naciste mala Y nada bueno hay en ti Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos Vi a caer Me relleva la tristeza Que desgracia Que torpeza Que manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Hoy Al perderte Te voy ganando Y anda vete a ver Que encuentras Y que te bendiga Dios Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos Vi a caer Me relleva la tristeza Que desgracia Que torpeza Que manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Y al perderte Te voy ganando Y anda vete a ver Que encuentras Y que te bendiga Dios Y al perderte Te voy ganando Anda vete a ver Que encuentras Y que te bendiga Dios 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 Nunca podrás olvidarte Nunca podrás olvidarte De mi vida Cariño Nunca podré olvidarme De tu vida De hernura Y solo por quererte Tú me engañaste Y todo solo por quererte Ya te olvidaste Por fin Por fin lograste Por fin lograste olvidarte De mi vida Cariño Por fin lograste olvidarte De mi vida De hernura Y todo lo más por quererte Me has olvidado Y solo lo más por quererte Tú me engañaste Tú me engañaste Ya me olvidaste Ya me engañaste Ya me engañaste Ya te olvidaste Hoy me lastimaste Nunca podrás olvidarte Nunca podrás olvidarte De mi vida Cariño Nunca podré olvidarme De tu vida De hernura Y solo por quererte Tú me engañaste Tú me engañaste Y todo solo por quererte Ya te olvidaste Ya me olvidaste Ya me engañaste Ya me engañaste Ya te olvidaste Hoy me lastimaste Cariño Cariño Ay, 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 ay Cariño Ya te olvidaste Ya se te hizo lo que pretendías, vivir la vida como la querías Y tal parece que no te fue muy bien, no sé qué quieres, qué vienes a hacer Ya se te hizo probar otras caricias y compararme qué sé yo, no sé con quién Se te hizo poco aquel mundo del que vienes, si para ti mi amor de ayer fue insuficiente Dime a qué vienes, corazón, dime a qué vienes ¿Qué se te ofrece viejo amor, qué se te ofrece? Dime qué quieres conseguir viniendo a verme Aquel cariño que dejaste ya no existe, se te hizo tarde en regresar, cuánto debiste ¿Qué se te ofrece viejo amor, qué se te ofrece? Lo que dejaste no te espera todavía Mejor regresa al lugar de donde vienes, y no me busques cuando sabes que conviene Ya se te hizo probar otras caricias y compararme qué sé yo No sé con quién, no sé con quién, se te hizo poco aquel mundo del que vienes Si para ti mi amor de ayer fue insuficiente, dime a qué vienes, corazón, dime a qué vienes ¿Qué se te ofrece viejo amor, qué se te ofrece? Dime qué quieres conseguir viniendo a verme Aquel cariño que dejaste ya no existe, se te hizo tarde en regresar, cuánto debiste ¿Qué se te ofrece viejo amor, qué se te ofrece? Lo que dejaste no te espera todavía Mejor regresa al lugar de donde vienes, y no me busques cuando sabes que conviene Mejor regresa al lugar de donde vienes, y no me busques cuando sabes que conviene Si fuera pintor, pintaría tu cara, si fuera escultor, modelaría tu cuerpo Pero como soy tan solo un poema Voy a dibujarte, voy a retratarte en una canción Tus ojos, un cielo embrujado, con lluvia de estrella Tu boca, la fuente que emana, la savia de amor Tu pelo, figura que corta, al morir las olas Tus manos, la seda que cura, tristeza y dolor Tu cuerpo es el tema divino, de una poesía Tus brazos, el nido anhelante, de mi corazón Tu risa, la música dulce, que alegra mi alma Así, yo retrato tu imagen, con mi inspiración Que alegra mi alma Que alegra mi alma Y mi corazón Tu risa, la música dulce Que alegra mi alma Así, yo retrato tu imagen, con mi inspiración Dame el último beso Dame el último beso Ya me voy para siempre De tu vida me ausento Sin guardarte el reto Solo quiero llevarme La humedad de tus besos Y la amarga dulzura Que jamás borraré Por mí, por mí, por mí, por mí Por mí, nadie es culpable De tu amor Cuando es tu esfuerzo Para mí, no naciste Ni yo soy para ti Pues tenemos marcados Diferentes caminos Somos dos paralelas Que jamás se han de unir Por mí, no naciste Por mí, nadie es culpable Por mí, nadie es culpable Y yo soy para ti Pues tenemos marcados Diferentes caminos Somos dos paralelas Que jamás se han de unir Que jamás se han de unir Eres, eres mi primer amor Todo lo que había anhelado amor Eres, eres mi delirio amor Todo lo que había soñado amor Hoy donde tú vayas A tu lado yo estaré Quiéneme por siempre Que nunca te olvidaré Sabes, sabes que te quiero amor Nunca quiero separar mi amor Siempre, siempre te amaré mi amor Sabes que te necesito amor Por donde tú vayas A tu lado yo estaré A tu lado yo estaré Quiéneme por siempre Que nunca te olvidaré Sabes, sabes que te quiero amor Sabes, sabes que te quiero amor Nunca quiero separar mi amor Siempre, siempre te amaré mi amor Sabes que te necesito amor Por donde tú vayas Por donde tú vayas A tu lado yo estaré Quiéneme por siempre Que nunca te olvidaré Por donde tú vayas Por donde tú vayas A tu lado yo estaré Quiéneme por siempre Que nunca te olvidaré Por donde tú vayas A tu lado yo estaré Quiéneme por siempre Quiéneme por siempre Que nunca te olvidaré Es mi primer amor Es mi primer amor Es mi primer amor Si yo pudiera conservar mis dos amores y compartir todo mi amor entre las dos No quiero herir al elegir a una de ellas, no creo poder vivir sin una de las dos Con un asiento renacer mi piel dormida, la otra es la dulce paz de nuestro hogar Una es el sol con su calor, vuelve a la vida mi pasión, caricias nuevas de su amor que es mi delineo La otra es parte de mi ser, es mi pasado, es la mujer donde me apoyo cada vez que necesito Si yo pudiera conservar mis dos amores y compartir todo mi amor entre las dos No quiero herir al elegir a una de ellas, no creo poder vivir sin una de las dos Con un asiento renacer mi piel dormida, la otra es la dulce paz de nuestro hogar Una es el sol con su calor, vuelve a la vida mi pasión, caricias nuevas de su amor que es mi delineo La otra es parte de mi ser, es mi pasado, es la mujer donde me apoyo cada vez que necesito No quiero herir al elegir 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 al